Muy buenas tardes para todas las personas que se encuentran conectadas, les damos una especial bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a esta hora del día desde diferentes lugares del mundo como lo son Colombia, México, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, España, Costa Rica, Argentina, Honduras, Guatemala, El Salvador, Paraguay, Nicaragua, Estados Unidos, Venezuela y República Dominicana. Muchas gracias por permitirnos este espacio. Vamos a dar inicio a la sesión número dos del taller de software de selección de productos Danfoss a cargo del miembro Acaire Danfoss en compañía del ingeniero Benjamín Ríos. Me presento, mi nombre es Angie Sandoval, yo soy asistente logístico de formación y eventos y yo los voy a estar acompañando en toda la ejecución de esta actividad. Por medio del chat también voy a estar dándoles apoyo a cualquier duda de inquietud. Antes de iniciar es muy importante pues que tengamos en cuenta ciertas recomendaciones como lo son pues todas las dudas que tengamos respecto a la conferencia que vamos a realizar el día de hoy pueden consignarlas mediante el chat que está disponible para su uso. Posteriormente cuando el ingeniero nos dé el espacio daremos lectura a estas preguntas para dar respuestas las mismas. Asimismo si presentan algún inconveniente de conectividad lo recomendable es que se retiren y vuelvan a ingresar por el mismo enlace que llegó a su correo electrónico. Por último pues como se les había contado el día de ayer estos espacios están siendo grabados para posteriormente ser subidos al canal de YouTube de Acaire para que ustedes puedan hacer la correspondiente retroalimentación de la actividad. También pues está disponible para que la puedan compartir con personas que vean que es de su interés. Ya después de estas indicaciones pues vamos a dar preámbulo al ingeniero Benjamín Ríos quien es ingeniero mecánico egresado de la Universidad América en el año dos mil diecinueve. Él estuvo con nosotros en la sesión del día de ayer y lo que están viendo en pantalla son las temáticas que se van a tocar el día de hoy. Bienvenido ingeniero. Buenas tardes Angie, buenas tardes a todos. Muchas gracias ahí por la introducción. Como Angie decía hoy es la segunda parte, la continuación de este webinar que estamos haciendo sobre el uso y el manejo de las de los diferentes software de selección que Danfoss tiene disponible. Todos estos software que tenemos son totalmente gratuitos, son totalmente libres para descargar, no tienen licencia, no tienen ningún costo, son totalmente libres como les decía. Me confirman ahí si pueden ver mi pantalla por favor. Perfecto ingeniero. Listo, muchas gracias. Entonces el día de ayer como les comentaba vimos todo el tema de conceptos básicos, cálculo de cargas térmicas y el uso del software CoolSelector. Ese fue el primer módulo que vimos de este curso. Este taller virtual que tiene como duración tres días. El segundo módulo es el día de hoy. El día de hoy la idea es ver el manejo de la regla de refrigeración, ver toda la parte de selección de componentes básicos y componentes adicionales por medio del software CoolSelector y por último ver el Danfoss Compass que es un software de homologación de compresores. Estas van a ser las cuatro temáticas que vamos a manejar el día de hoy. Siéntanse en total libertad de hacer cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan. Recuerden que son tres módulos. El día de mañana es el tercer módulo. Mañana estaremos a la misma hora, tres de la tarde, por el mismo link de Zoom. Entonces muy pendientes por favor también a participar el día de mañana, donde vamos a ver todo el tema de selección de intercambiadores de calor y selección de válvulas de balance hidrónico por medio del software CoolSelector, Cool Danfoss C365. Es el que el que vamos a a ver el día de mañana y el software de intercambiadores que es el software Danfoss Exact. Listo. Estos son los software de selección que vamos a ver el día de mañana. El día de hoy vamos a empezar con el refrigerante slider. Siéntanse en la tranquilidad, en la libertad de hacer cualquier pregunta que tengan. Ahí el chat va a estar Angie, muy atenta a cualquier inquietud que pueda surgir, para dirigirme a estas inquietudes, estas preguntas y podérselas estar respondiendo, dando una respuesta adecuada en el momento que la requiera. Perfecto. Vamos a empezar entonces con esta aplicación. Es el RefTools. Es esta que está acá. El loguito es este que está acá abajo. Y como se ve en el celular, es más o menos como está acá en la en la en la imagen. Perfecto. Entonces, esta aplicación está disponible para iPhone y para iOS, para la tecnología de iPhone y también para Android. Lo podemos encontrar en cualquier plataforma, en cualquier tienda de aplicaciones. Basta nada más con poner el RefTools. ¿Listo? Nos ayuda, nos apoya transfiriendo las presiones, haciendo una conversión de presión a temperatura o de temperatura a presión de cualquier refrigerante. Eso es algo muy, muy importante que tiene nuestra aplicación RefTools. De hecho, es la más usada, yo creo, la que todos usamos, la que conocemos. Ya no cargamos la reglita antigua que que teníamos, sino que tenemos acá en la aplicación en nuestro celular y acá podemos encontrar la presión y la temperatura de todos, de todos los refrigerantes. ¿Listo? Eso es muy importante que lo conozcamos. Acá está un poco entrando la aplicación. Entonces, vamos a encontrar acá primero el refrigerante con el que vamos a trabajar. Debemos seleccionarlo de forma correcta. Validar si estamos trabajando en presiones absolutas o si estamos trabajando en presiones relativas. Ahí depende de nuestro sistema, de cómo estemos trabajándolo. Y acá vamos a poner la presión. Acá hago un paréntesis. Él nos permite trabajar la presión en PSI o nos permite trabajarla en VAR. ¿Listo? Ahí nada más si vamos a modificar la presión, vamos acá a este circulito y ahí nos permite trabajar la presión en VAR, en PSI, en pascales, en kilopascales, en megapascales, en atmósferas, en milímetros de mercurio y en pulgadas de mercurio. En esas unidades nos permite trabajar la aplicación las diferentes unidades que que hay. ¿Listo? Las principales unidades de medición de presión las podemos encontrar acá. Y lo mismo con temperatura. En temperaturas solamente nos permite trabajar con grados Celsius o grados centígrados. Eso lo vamos a cambiar desde acá. Y lo vamos a ver reflejado acá. Entonces, estos valores de presión y de temperatura los podemos modificar acá directamente. Podemos entrar ahí a modificarlos y al modificarlos ahí en ese punto se va a ver alteración. Si modificamos la presión se va a ver alterada la temperatura. Y si modificamos la temperatura vamos a ver afectada nuestra presión de trabajo. ¿Listo? Así es como funciona básicamente. Y nos sirve mucho, por ejemplo, cuando estamos en la línea de baja presión o de alta presión en nuestro sistema de refrigeración. Puede ser la salida o entrada de refrigerante al compresor. En estos casos nosotros por lo general tenemos conectados son manómetros. ¿Cierto? En esos puntos cuando estamos haciendo el arranque lo que tenemos conectado son los manómetros. Entonces, en ese orden de ideas conectamos los manómetros y ponemos esa presión en este punto. Al tener esa presión en ese punto lo que va a pasar automáticamente es que la temperatura se va a ver modificada. Al poder ver esta, al poder realizar esa modificación en la presión que estamos viendo en nuestro manómetro vamos a saber a qué temperatura realmente está nuestro fluido refrigerante en el interior de la tubería. Perfecto. Acá están todos los refrigerantes que tenemos. Tenemos refrigerantes muy nuevos como lo es el propano, el R290, el CO2, digo nuevos porque los estamos empezando a usar pero sabemos que esto es una tecnología que viene desde hace, desde que empezó la refrigeración prácticamente. Entonces, acá están, nos da la opción de tener todos los refrigerantes o de tener una parte de favoritos. Por ejemplo, acá está el R401, el R402, son refrigerantes que pronto en otras regiones del país sean muy usados pero acá en nuestro mercado latinoamericano son refrigerantes que no son tan usados. Listo, entonces los podemos agregar ahí a la parte de favoritos o los podemos dejar también en la parte de todos. y acá es donde les comentaba que nos permite modificar la presión y la temperatura. Acá presión, acá temperatura y también las unidades de distancia, entonces lo podemos trabajar en metros o lo podemos trabajar en pies. Estos son los dos que podemos manejar que podemos tener ahí sin ningún problema. y bueno, acá ya es modo oscuro, otras cosas un poco más de personalización de la aplicación pero también están disponibles en nuestra aplicación, en las aplicaciones que tenemos lo podemos hacer de esa forma. Listo. No sé si hasta acá Angie me ayuda si hay alguna inquietud con esta con esta aplicación el el por favor. Listo Angie, vamos a revisar acá el chat. Por el momento no les recuerdo a las personas que están conectadas que la grabación de la sesión de ayer pues está en el canal de YouTube de acá ya les voy a compartir el enlace. No, no hay dudas acerca de la temática. No señor, podemos continuar. Perfecto, de nuevo invito a todos los participantes si tienen cualquier inquietud, cualquier duda a que la hagan ahí por medio del chat ahí va a estar Angie dirigiéndonos cualquier pregunta cualquier inquietud que tengan. ¿Listo? Vamos a continuar ahora hablando del Magnetic Tools. El Magnetic Tools es esta aplicación que vemos acá. Este es el logo. El logo es esta como esta u en forma de imán que tenemos acá. Lo podemos ver ahí también. Y acá básicamente este Magnetic Tools nos sirve para poder identificar el correcto funcionamiento de las bobinas de las bobinas que ponemos por generar en las válvulas sorenoides o en algunas válvulas de expansión electrónica. ¿Listo? De esta forma podemos identificar el correcto funcionamiento de estas bobinas. La idea es poner el celular así como aparece acá justo encima de la bobina y ahí podemos detectar el correcto funcionamiento de la bobina. Si la bobina funciona correctamente esta ruedita va a empezar a girar. Si no funciona de forma correcta la ruedita cuando se energice la ruedita no va a girar. ¿Listo? Eso es algo muy importante que podemos ver ahí. Es un básico que les acabo de explicar. Lo que hace esta aplicación es probar que la bobina sea de la válvula solenoide de la válvula de expansión electrónica hablando en sistemas de freón. Si ya hablamos de pronto en un sistema un poco más industrial podemos hablar de un tren de válvulas cuando usemos una bobina también para apertura o cierre. Entonces ahí vamos a tener esta aplicación este magnetic tools va a cobrar mucho sentido. ¿Listo? En válvulas normales que sean mecánicas no vamos a tener el mismo impacto de funcionamiento que en las válvulas eléctricas o electrónicas. este este es un video de cómo funciona nuestra nuestra aplicación magnetic tools si me permiten acá listo ahí ya está el video gracias así es como funciona básicamente necesitamos poner nuestro celular sobre la bobina al poner el celular sobre la bobina la como lo mostraba acá en el video anteriormente la 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 el círculo ese círculo va a girar cuando la bobina está trabajando de forma correcta va a generar este este giro y cuando trabajamos con motores alternos también de corriente alterna también vamos a poder identificar el correcto funcionamiento si es en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido antihorario el funcionamiento de este motor eléctrico esto es más que todo para compresores scroll donde podemos ver donde podemos validar donde necesitamos realmente validar el correcto el correcto sentido de giro si si por ejemplo un compresor scroll un compresor de tornillo gira en el sentido contrario lo que va a pasar es que primero no va a comprimir el refrigerante y segundo vamos a tener es una falla ya que al girar en el sentido inverso se van a rayar los scrolls por ejemplo y al rayarse los scrolls pues vamos a a tener una fractura de los scrolls o una pérdida de hermeticidad en cuanto a las aplicaciones que tienen o que podemos encontrar ahí en el reftools también está toda la búsqueda de productos en la parte inferior si me permiten acá me vuelvo acá les va a aparecer una parte de productos acá abajo en esa parte de productos esta parte que está acá o esta parte que está acá acá podemos encontrar en esa parte de productos todas las válvulas podemos entrar a mirar válvulas personalizadas válvulas uno a uno podemos entrar a mirar sin ningún problema podemos encontrar guías de instalación podemos encontrar certificados aprobaciones con las que cuentan las válvulas y en general todos los productos Danfoss esta parte ahí encontramos bobinas también estaciones de válvulas para muñeco flanges y más que todo está dirigida esta aplicación es a todo el tema de válvulas válvulas de control válvulas de regulación válvulas de expansión todo el tema de válvulas y dentro del portafolio que Danfoss ofrece las válvulas podemos encontrar esas válvulas acá en productos y también está esta parte acá en la parte inferior donde hablamos sobre herramientas ¿listo? entonces estas herramientas está por ejemplo el Superheat Tuner que es una aplicación que nos ayuda a optimizar el recalentamiento con solo un ajuste o dos ajustes en la mayoría de válvulas de expansión electrónicas me explico ahí nos da la opción de crear un nuevo ajuste le ponemos la temperatura ambiente y nos va a preguntar la marca de la válvula entonces le decimos es una Danfoss T2 por ejemplo le decimos con qué refrigerante y él nos va a preguntar temperatura de evaporación luego él nos pone la presión en bar y la temperatura de aspiración también no la pregunta pero de pronto la temperatura de aspiración no la podamos tener tan fácilmente ya que necesitamos conocer poner un sensor de temperatura en la succión pero es más fácil tener ahí un manómetro ¿cierto? entonces volvemos hacemos acá nuestra conversión de presión a temperatura y podemos poner ahí un valor de temperatura ¿listo? entonces cuando tengamos eso él nos va a decir el ajuste correcto que necesita su válvula es un cuarto de vuelta media vuelta dos vueltas en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario de las manecillas del reloj de esta forma podemos regular el correcto superheat de un sistema de refrigeración ¿listo? eso en cuanto a las otras herramientas que encontramos acá no puse la imagen pero ahí lo podemos encontrar de pronto las personas que ya lo tienen la aplicación en su celular pueden ir a mirarlo en este momento también está acá la búsqueda de repuestos ahí por ejemplo para controladores electrónicos para válvulas si falta alguna pieza si hay que poner en complemento por ejemplo hay controladores que vienen totalmente ciegos entonces si queremos buscar el display por ejemplo de este controlador ciego podemos buscar ahí el producto y al buscar ahí el producto nos va a mostrar las diferentes alternativas o los diferentes accesorios que podemos tener de pronto si el controlador necesita una llave de programación necesita un cable especial si necesita un transformador porque es a 24 voltios o algo por el estilo toda esa información lo vamos a encontrar ahí en esa parte de herramientas en la parte de repuestos tipos de buscador de repuestos aparece realmente hay otro que es un resolucionador de problemas en la parte de herramientas de nuestros ref tools y allí podemos encontrar las principales fallas de los componentes entonces por ejemplo nos da la opción de compresor y allí nos aparecen las diferentes alternativas como tiempo de funcionamiento un golpe de ariete en el compresor un golpe de líquido un retorno de líquido nos aparecen todas las condiciones y las fallas y también cómo corregirlo pues por ejemplo instalan una válvula reguladora instalan una válvula de expansión más grande toda esa información nos la va a dar ahí en herramientas en la parte de solucionador de problemas resolución de problemas perdón hay otra parte que es de podcast también hay unos podcast que tenemos los hacen directamente desde México dando tips sobre la correcta instalación de nuestros componentes Danfoss ¿listo? Angie no sé si por ahí hay alguna preguntita en el chat sobre estos dos software que acabamos de ver estas dos aplicaciones y ya para dar inicio a todo lo que es el Cool Selector que acá es un poco diferente y un poco cambia un poco el enfoque en cuanto a los otros dos software que acabamos de ver Angie tú estás cambiando de presentación nosotros estamos viendo una imagen de Danfoss ¿sí? con un portátil ¿y dónde está un computador? ¿sí? sí 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 es que me decían que estaba congelada pero no tú estás rotando las diapositivas bien sí 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 ya compartimos el link de descarga del software ya lo vamos a volver a compartir les confirmo la presentación de estas tres secciones se van a compartir el día de mañana apenas finalice la actividad se enviarán al correo con el cual ustedes se inscribieron a esa a ese correo le llegará la el enlace de las grabaciones y la presentación que están viendo en pantalla nos pregunta Ricardo Ríos para la Magnetic Tool ¿qué móvil es compatible? esa es una muy buena pregunta y ahí diría que todos los celulares para eso son compatibles todos los celulares que tengan NFC ¿sí? por medio del NFC es que él detecta el funcionamiento el correcto funcionamiento de la de la de la de la de la de la listo el señor Ricardo Ríos eh habría que mirar si es eh si su dispositivo es de la referencia que acabó de indicar el ingeniero en Jami para ver si es compatible con el software porque dice que no que no le es compatible con el equipo que él maneja debe validar que tenga NFC para poder activar la aplicación Inge de pronto si nosotros devolvemos dos diapositivas más porque me dicen que no la no vieron la la el slide anterior ¿cuál era? ¿cuál sería? eh anterior a la del portátil la que estábamos visualizando esta del Magnetic Tools es el video sí señor ok voy a volverlo a poner acá un segundito ya lo volvemos a poner acá listo ahí ya puse de nuevo el el video que nos explica cómo funciona realmente la aplicación Magnetic Tools listo creo que todos lo vieron sí sí señor nosotros vimos tu pantalla mientras tanto podemos darle un paso para que la unidad de distancia nos pregunta un asistente anemónico ok esa es una buena pregunta ahí cuando abrimos la aplicación Rev Tools en nuestro celular hay una parte donde podemos ver los largos de tubería más que todo cuando hablamos del tema de sobrecalentamiento en esos puntos podemos ver largos de tubería para ajustar los sobrecalentamientos entonces es ahí donde nos preguntan unidad de medida gracias ingeniero nos pregunta Jorge Luis Álvarez las presiones que se expresan están en alta o baja para el manómetro depende de la línea que vaya a medir si por ejemplo va a ser la conversión de unidades de la línea de alta pues debe estar el manómetro conectado en la línea de alta si lo va a hacer al revés en la línea de baja pues el manómetro debe estar conectado en la línea de baja presión ok ingeniero el señor Genaro Torbio nos pide por favor una nuevamente tocar el tema del sobrecalentamiento la herramienta de sobrecalentamiento ok perfecto tú sabes si yo puedo compartir acá la pantalla desde mi celular Andy estás conectado por medio del mismo enlace sí 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 ya me conecto acá por el mismo enlace un segundito comparto acá la pantalla no creo que no me va a dejar hacer desde el celular pero básicamente para los que ya tienen la aplicación permítanme borro acá para los que ya tienen la aplicación es básicamente ir acá a este recuadro donde dice herramientas vamos a ir ahí a la parte de herramientas y allí nos va a aparecer algo que se llama TXB Super Hit Tuner listo si quieren se los voy a poner acá en el chat TXB Super Hit Tuner listo así como como se muestra acá entonces ahí nos pregunta que si se desea hacer un nuevo ajuste de un sobrecalentamiento nos va a preguntar ahí la temperatura ambiente la vamos a poner nos va a preguntar la marca de la válvula de expansión con la que estamos trabajando y el refrigerante listo entonces luego le vamos a poner la temperatura o presión de evaporación nos permite ahí poner la temperatura a la que estamos evaporando y nos va a preguntar la temperatura de salida de la la temperatura de salida del refrigerante en el evaporador entonces ahí ponemos el siguiente valor después de tener ese ese valor ahí nos va a dar la opción de darle siguiente de seleccionar el el sobrecalentamiento y él nos va a dar algunas alternativas esas alternativas pueden ser gire la válvula el tornillo de la válvula la válvula recuerden que se puede regular el sobrecalentamiento desde la válvula entonces nos va a decir gire el tornillo un cuarto de vuelta gire el tornillo media vuelta en el sentido de las manecillas del reloj para ajustar correctamente el sobrecalentamiento esto lo pueden lo pueden validar un poco más en la caja de nuestra válvula de expansión allí pueden ver realmente cuántos grados se va a ajustar esta medida de la aplicación es con base de las condiciones de trabajo pero lo que van a ver en la caja es si giran el tornillo una vuelta completa por ejemplo cuántos grados se va a ver el ajuste del sobrecalentamiento en nuestra válvula ¿listo? no sé si hay más preguntas o si podemos continuar ya con el tema del cool selector ok muchas gracias ingeniero no hay más preguntas si estoy acá revisando nos está mostrando el ejemplo que se está realizando en el celular el ingeniero estaba haciendo la explicación con la diapositiva el line que estaba proyectando la presentación la presentación sigue en la regla de refrigerantes sí ya vamos a entrar a lo del cool selector dije podemos continuar sí señor listo perfecto muchas gracias vale entonces vamos a hablar acá sobre el software cool selector puedo hacer escuchan todos ahí me escuchas de nuevo Angie ya ahí está mejor el audio sí señor listo sí si me autorizas ahí para compartir pantalla porfa lo hago desde el celular y les explico esa parte del sobrecalentamiento listo ahí ya me permite me confirmas ahí si es la pantalla del celular Angie perfecto ingeniero ya veo tu pantalla listo entonces miren vamos a volverlo a hacer acá desde el inicio estamos acá en la regla de refrigerantes sí vamos a ir acá herramientas acá herramientas y vamos a ir acá este que dice TXV super heat control listo y acá vamos a primero que todo vamos a poner la temperatura ambiente en este caso yo puse 30 grados acá en temperatura de evaporación o presión de evaporación yo puse la temperatura de 10 grados y él me da la presión igual la temperatura de salida de aspiración del evaporador la puse en 19 ahí me da una pequeña alerta pero podemos continuar para el tema del ejemplo y nos dice acá el recalentamiento recomendado es de 14 Kelvin y el recalentamiento actual es de 9 Kelvin es decir sin haber hecho ninguna modificación en la válvula le damos continuar de todos modos y acá fíjese en lo que nos dice ajuste de recalentamiento sugerido realizar un giro y un décimo de giro en el sentido de las manecillas del reloj eso es básicamente lo que nos dice el super heat como regular ese sobrecalentamiento si le damos a confirmar ajuste entonces él nos da un temporizador de 11 minutos después de que hagamos ese 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 ajuste en la válvula para que veamos para que empecemos a ver el 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 sobrecalentamiento que acabamos de setear en la válvula o en el sistema en general listo y para que no se pues ese tornillo lo ideal es no modificarlo pero en este caso para ajustar el sobrecalentamiento lo hemos modificado entonces para saber en cuanto lo dejamos el de esa válvula fíjense que acá nos aparece en ajustes recientes nos aparece esa válvula listo eso es eso es creo que ahí ya queda un poco más más clara esta parte si muchas gracias ya en el chat nos confirmaron que esa era la la explicación que ellos deseaban entonces esperamos haber dado respuesta a sus inquietudes en cuanto al manejo por medio del celular no en ese orden de ideas no ya hay agradecimientos muchas gracias por la explicación ingeniero podemos continuar perfecto perfecto muchas gracias a todos por esa aclaración es muy importante que esos temas queden claros de verdad que sí vamos a continuar acá hablando sobre el software cool selector el software cool selector es casi el excel de la refrigeración acá podemos calcular cargas térmicas podemos seleccionar componentes podemos seleccionar desde una válvula de check una válvula de retención un sensor de temperatura hasta compresores unidades condensadoras la carga térmica la caída de presión en un sistema en una línea validar toda la selección de tuberías que hacemos podemos hacer muchas muchas cosas de verdad en este software y no es tan complejo de manejar es totalmente gratuito entonces es muy fácil de usar si quieren permítanme entro acá al software y hacemos la demostración en vivo de cómo funciona acá el software CoolSelector ahí ven mi pantalla Angie si señor ingeniero la estamos viendo listo perfecto entonces este es el software el software CoolSelector 2 como les decía acá en la parte de nuevo proyecto en la parte de archivo podemos ver esta parte de nuevo proyecto y de abrir proyecto entonces este software funciona muy similar a cómo funciona Excel Word estos formatos que tienen una extensión en este caso la extensión de este software es .sc perdón csprj esa es la la extensión de nuestro software para poder realizar las selecciones y poder compartir esto con nuestros colegas con nuestros clientes o proveedores que tengan también el software entonces realizamos toda la selección de nuestro cuarto frío por ejemplo lo guardamos en este tipo de formato que les acabo de indicar y otras personas que tengan el software pueden entrar a validar a ver qué selección hicimos qué vale la seleccionamos por qué la seleccionamos bajo qué criterio le hicimos listo nos permite acá guardar el proyecto como y eso en la parte de archivo en la parte de opciones acá en colombia puntualmente tenemos una parte de mezcla de unidades muchas veces traemos equipos de asia con unidades del sistema internacional traemos equipos de eeuu con unidades en el sistema americano y empezamos a tener ese mix de unidades podemos tener un equipo que sabemos cuántos BTU nos va a dar pero la temperatura la estamos manejando en grados Celsius o en grados Fahrenheit igual podemos tener la temperatura en grados Celsius o en grados Fahrenheit y vamos a tener siempre esta mezcla de unidades en nuestro sistema entonces acá el software es muy amigable con eso nos permite si nos queremos basar por un sistema el sistema el SI el sistema internacional el sistema americano o me permite también a mí crear un sistema de unidades con el que yo me sienta más cómodo trabajando en este caso por ejemplo yo lo tengo en grados Celsius centígrados los diferenciales en Kelvin la presión en bar muchos de ustedes dirán más cómodos trabajando en PSI vamos a ponerlo acá en PSI para trabajar mejor y las capacidades en BTU lo podemos pasar a kilovatios a toneladas de refrigeración a kilocalorías lo podemos modificar acá de diferentes formas una vez hayamos hecho todos los cambios es muy importante darle acá aceptar para que tome estos cambios del software y esto nos ayuda también a no estar haciendo conversiones de unidades de que el factor de 0.1 de 1.2 de pasar de Celsius a Kelvin o de Celsius a Faringe o de BTU a toneladas nos ayuda a minimizar ese riesgo de conversiones esas conversiones y al final el riesgo de generar un mal cálculo ¿listo? así es que funciona acá en la parte de opciones también podemos elegir el usuario el idioma el país lo podemos ahí modificar muchas veces estos software vienen directamente en inglés pero acá también lo podemos lo podemos encontrar en español directamente para mayor facilidad en el manejo en la parte de herramientas acá es muy muy importante y nos muestra el resumen de las condiciones de funcionamiento nos muestra el resumen de los productos y de refrigerantes que tenemos también las pérdidas de carga en la línea y acá nos muestra algo muy importante que es el diagrama de presión en talpía se acuerdan que lo vimos el día de ayer acá por ejemplo vamos a seleccionar el del R290 el propano nos muestra acá todo el diagrama de Molière recuerden que lo que está a la izquierda de esta campana es fluido refrigerante en estado líquido lo que está sobre el domo es una mezcla de líquido más vapor y lo que está a la derecha del domo es una es fluido refrigerante en estado de vapor únicamente ¿listo? entonces así se debe leer este diagrama de Molière fíjense que todos los refrigerantes tienen un diagrama de Molière por ejemplo el CO2 es el que más cambia tiene su punto triple a muy baja temperatura entonces se ve en la curva el domo del CO2 es mucho más bajito y la del amoníaco se parece mucho a la de los otros refrigerantes que hemos estado mirando acá en la parte inferior aparece la temperatura la presión el volumen la entalpía la entropía la calidad de la mezcla y fíjense que a medida que yo voy pasando mi cursor por el diagrama de Molière se nos va se nos va modificando esos valores listo así es que funciona este diagrama de Molière y como les digo está para todos los refrigerantes por acá está el 507 que es muy conocido por ustedes el 448 el 449 que son nuestras que están llegando al mercado el 452 no hay que desconocerlas pero hay bastantes sistemas con estos nuevos refrigerantes instalados listo también nos aparece acá otra parte de ayuda entonces fíjense que nos aparece documentación archivos de ayuda youtube webinar y yoku estos son básicamente diferentes formas de que toma el software para explicarnos entonces en youtube hay un tutorial casi un paso a paso que nos dice cuando entre acá dele este valor cuando entre acá haga esto en la parte de documentación no es tanto en forma de video sino de escrito algo así como un 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 catálogo de funcionamiento de el software pero nos explica paso a paso cómo usar el software las funciones básicas lo que funciones básicas y avanzadas lo que yo les voy a explicar pues de pronto sea muy básico muy por encima pero ya si quieren profundizar pueden entrar a esta parte de ayuda y de documentación perfecto y acá en la parte acerca de nos va a mostrar las actualizaciones que trae los comentarios la versión de cool selector que estamos manejando en este caso yo trabajo con la versión 5.2.7 del cool selector casi que esto se está actualizando una vez al mes hay un equipo directo de nosotros en dinamarca el cual realiza estas actualizaciones de forma mensual para que el software esté muy vigente esté muy competitivo ¿listo? eso es eso es en nuestro software en la parte en la barra superior y acá vamos a ver todo lo que podemos seleccionar entonces está por acá nuestro nuestras válvulas de control y de regulación las podemos seleccionar desde la desde el software está también la parte de válvulas solenoides válvulas de retención válvulas de cierre y de corte estaciones de válvulas ICF estas rojitas que les acabo de mencionar y válvulas de seguridad estas cuatro últimas que les acabo de mencionar son válvulas para sistemas de amoníaco ¿listo? están también nuestras válvulas de agua para sistemas de glicol o sistemas de aire acondicionado y está la parte de multirectores válvulas transcríticas para sistemas de bypass y válvulas transcríticas de alta presión estas son las válvulas para sistemas de CO2 ¿listo? eso es básicamente están las válvulas de expansión de flotador y están las válvulas de expansión manuales estas ya son estas manuales son para amoníaco y estas de expansión termostática y expansión electrónica pueden ser para freones o para diferentes refrigerantes pero más que todo para freones algunos refrigerantes naturales o amoníaco también podemos seleccionar acabas de expansión electrónica o termostáticas estos filtros son para amoníaco o para CO2 y también tenemos filtros deshidratadores y filtros antiáceos los que yo les explicaba el día de ayer que van en la línea de líquido normalmente son estos filtros deshidratadores perfecto también podemos encontrar visores acá es donde les decía el cálculo de la caída de presión en la tubería y también intercambiadores de calor interno perfecto eso es lo que podemos ahí seleccionar acá sin que entra a seleccionar el multijector entonces lo vamos a dejar acá en nuevo pero no me lo cierro acá de nuevo sí listo componentes en serie acá es cuando vamos a seleccionar una de las líneas una de las líneas de donde queremos instalar alguna válvula entonces lo seleccionamos esto se usa más que todo para cuando tenemos sistemas bombeados por gravedad transcríticos es allí donde podemos entrar a mirar estas diferentes líneas que ponemos ahí que caída de presión vamos a poner ahí esta parte es muy muy interactiva y es casi pueden entrar si quieren a esta línea a la entrada del evaporador acá nos va a presentar el refrigerante está por ejemplo el R290 vamos a poner una capacidad de refrigeración vamos a ponerle unos 50.000 BTU unos 4.5 toneladas evaporando menos 10 y con condensación de 30 entonces nos va a preguntar acá que qué queremos poner y acá nos da alternativas entonces trabajar con una válvula CCMT poner una válvula solenoide vamos a empezar por una válvula solenoide y ahí vamos armándolo después de la válvula solenoide poner una válvula de expansión como lo puede ser estas válvulas de expansión tipo REC o también podemos instalar válvulas de apertura y cierre por ejemplo siempre se recomienda poner válvulas de apertura y cierre al inicio y al final filtros acá nos permite buscar filtros FIA por ejemplo para poner antes de la válvula solenoide después del filtro y tubería entonces podemos acá arrastrar una tubería lo más comercial es tubería ANSI K65 por ejemplo un codo podemos arrastrarlo acá tubería de cobre nuevo acá y él nos va a ir diciendo acá todos los datos entonces longitud ángulo número de pasos diferencial de presión diferencial de temperatura velocidad estado de la válvula la conexión y los resultados si nos muestra así chulito como está acá es que nos sirve si nos muestra acá este triangulito nos da una advertencia en este caso la advertencia es que hay flash gas en la línea de líquido y que la caída de presión es de 184 PSI entonces nos está dando esta alerta en el en la selección de nuestra válvula ahí debemos conocer el diseño de nuestro sistema de la experiencia que tengamos y tomar la decisión si podemos trabajar con esa caída de presión con esas condiciones con ese flash gas en la línea de líquido por ejemplo o si es mejor seguir a la siguiente subir a la a la válvula más grande ¿sí? hacer un upgrade de válvula y todo por el estilo perfecto entonces eso esa es la parte de selección de de componentes en serie de componentes en serie que vemos acá en un sistema de gravedad o bombeado que podemos usar vamos a ir ahora acá a la parte de aplicaciones comerciales fíjense que ya esta actualización está tiene cosas diferentes a las que yo les presenté el día de ayer acá ya podemos calcular la carga térmica en esta parte acá podemos calcular el retrofit de un sistema entonces el retrofit nos va a decir cuánta carga en realidad necesitamos de un nuevo refrigerante nos va a decir las presiones a las que va a estar nos va a decir también las presiones a las que debería llegar el equipo toda esa información la vamos a poder ver acá en este en este retrofit tool también está para calcular el lado transcrítico de alta presión de un sistema de CO2 más que todos se usan CO2 está para calcular las trampas que podemos encontrar acá y las unidades recuperadoras de calor esto más que todo también para sistemas de CO2 perfecto acá en la parte de aplicaciones industriales podemos encontrar sistemas de purga de aire para sistemas de amoníaco podemos encontrar estaciones de válvulas de vapor y soluciones ecodamper para poder trabajar nuestros equipos nuestros sistemas con esta solución de dampos con estas alternativas poderlas seleccionar y acá vamos a ir a compresores y unidades condensadoras acá podemos seleccionar compresores unidades condensadoras unidades condensadoras para CO2 lo podemos revisar allá lo podemos revisar acá en esta parte perfecto la parte de controladores también la podemos seleccionar controladores para válvulas de expansión electrónica pack de controladores para control de capacidad para administradores de sistema controladores de sobrecalentamiento o PRS en blanco casi controladores de sistemas totalmente listo y acá está toda la parte de sensórica y de relés acá podemos seleccionar todo lo que son detectores de fugas transductores de presión sensores de temperatura toda esa parte la podemos ver ahí y la podemos revisar la podemos llegar a seleccionar desde acá desde esta parte de sensores y relevos nosotros manejamos sensores de temperatura PT1000 NTC5000 NTC10000 manejamos un amplio portafolio de sensores de temperatura y mismo también manejamos un amplio rango de transductores de presión tenemos transductores de presión radiométricos de los normales con salida de 4 a 20 miliamperios o con salida de 0 a 10 voltios listo eso es el portafolio más o menos de transductores de presión y de sensores de temperatura también manejamos por acá otros niveles de sensores de nivel perdón más que todo para sistemas de amoníaco para freones como 507 que trabajan en rack con tanque de gran capacidad lo podemos seleccionar desde ahí perfecto así sería y acá hay otras aplicaciones personalizadas entonces acá podemos mirar por las líneas como lo estábamos haciendo ahorita y personalizar cada una de las líneas si queremos ponerle algo adicional aumentarle algo o quitarle algo lo podemos ver ahí listo vamos acá a realizar una selección de una válvula de expansión y luego vamos a seleccionar un compresor o una unidad condensadora listo vamos a ir acá con una válvula de expansión termostática pero acá fíjense que nos toma se me salió acá el software ya acá nos toma el tipo de sistema con el que veníamos trabajando entonces lo que voy a hacer acá es cerrar estas pestañas voy a volverlo a cerrar para que me tome un sistema de expansión directa vamos a hacerlo acá de nuevo a la expansión termostática dado caso de que no lo seleccione también lo podemos modificar acá se he combiado por gravedad todo el tema ya sabemos que vamos a trabajar esta línea este es nuestro condensador y acá en la parte izquierda va a estar nuestro evaporador y acá vamos a ver el refrigerante entonces fíjense que nosotros tenemos válvulas para un gran portafolio de refrigerantes lo más comercial acá es 404 507 para aplicaciones de refrigeración y para aplicaciones de aire acondicionado lo más comercial es R410 listo entonces vamos acá a irnos con el 404 para este ejemplo puntual y vamos a seleccionar una válvula T2 la capacidad de refrigeración con la que vamos a trabajar va a ser 34120 BTU a una temperatura de rocío de menos 10 grados celsius y una temperatura de punto de burbuja de 30 grados celsius listo entonces vamos a seleccionarlo de esta forma y una vez lo tengamos seleccionado de esta forma le damos un enter y él nos va a decir acá con qué válvula realmente podemos entrar a trabajar en nuestro sistema de refrigeración pues por ejemplo acá en este punto fíjense que nos muestra la válvula T2 con orificio 0, 1, 2 hasta el 6 y nos va mostrando acá la capacidad nominal capacidad mínima el porcentaje de carga siempre hay que revisar que esto esté por debajo del 90% para que la válvula pueda abrir y pueda caer y también nos va a mostrar la velocidad de entrada de refrigerante a la válvula o al sistema de expansión en este caso listo de esta forma sería toda la 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 información relevante para poder seleccionar acá nuestro compresor nuestra válvula perdón nuestra válvula T2 adicional a eso ya cuando tengamos definida esta si por ejemplo queremos ver qué pasa si se nos salta otra válvula él nos va a seguir diciendo en color verde que esta es la válvula que él nos recomienda listo ahí es muy importante conocerlo identificarlo que esa es la válvula que nuestro que nuestro software nos está recomendando y acá nos van a aparecer algunas gráficas en la parte de abajo nos va a aparecer el porcentaje de apertura la capacidad nominal de la válvula y acá nos va a aparecer la capacidad que nos va a dar con ese porcentaje de apertura que es básicamente lo mismo que veíamos acá listo básicamente eso cuando vamos acá a datos de rendimiento permítame oculto acá esta esta partecita para ver más grande acá cuando vamos a datos de rendimiento entonces podemos encontrar todas las temperaturas presiones densidades entalpías entropías de cómo se está comportando el sistema en cada punto y acá nos va a aparecer cada uno de los puntos acá está nuestro diagrama de Moliere el ciclo de funcionamiento de de a grandes rasgos de sistema de refrigeración y nos va a mostrar entonces fíjense acá yo siempre recomiendo que validen esta temperatura la temperatura de descarga del compresor y esto porque los compresores normalmente o traen la carga de aceite y esta carga de aceite está pensada para trabajar máximo entre 95 98 máximo 100 grados celsius pues si esta temperatura de descarga está por encima de 100 grados celsius yo les diría que es mejor revisar nuestra nuestra nuestro sistema de expansión porque lo lo que va a pasar ahí en estos casos es que vamos a empezar a quemar el aceite entonces el aceite va a perder las propiedades lubricantes y no vamos a lubricar bien las piezas metálicas de nuestro compresor lo que nos va a llevar a que quede friccionando metal con metal y se van a fracturar las piezas metálicas ¿listo? eso es lo que lo que pasa también acá va a liar las presiones y podemos encontrar o ver las temperaturas y presiones casi que en cada uno de los puntos de nuestro sistema eso sería y podemos acá darle en diagrama LOGPH que es el diagrama de Moliere y fíjense que ya nos va a dar acá un valor muy muy exacto de cada uno de los puntos esto es un el ciclo de refrigeración pero de hecho directamente por el software no es hecho mano alzada ni nada como lo hacíamos en la parte de ayer y si nos paramos por ejemplo acá en el punto 4 fíjense que acá abajo se van a ver modificadas las temperaturas presiones volúmenes específicos pues acá no sé que estamos a menos 10 grados menos 10.7 grados es decir que a esa temperatura estaría entrando nuestro refrigerante al evaporador y estaría saliendo acá en este punto sobre los sobre el grado menos un grado más o menos estaría en la entrada del compresor y al compresor ya va a descargar sobre los 50.9 grados casi muy un poquito porque nos paramos justamente sobre el punto todos estaríamos sobre los 50 53 grados celsius donde tendríamos ahí nuestro nuestra descarga del compresor y lo mismo el punto 3 la entrada la entrada de nuestro sistema de expansión o la salida del condensador está sobre los 28 grados listo así sería este este diagrama la interpretación que le podemos dar de ahí les he venido hablando un poco más de cómo funciona de cómo leerlo pero básicamente es de esta forma que se puede visualizar mucho mejor mucho más fácil nuestro diagrama de Moliere con base al ciclo de funcionamiento de nuestro sistema y acá podemos cerrarlo podemos encontrar también la selección de códigos entonces por ejemplo esta válvula necesita dos códigos un código que es el cuerpo de la válvula y el otro código que es el que es el orificio esos son los dos códigos que realmente se necesitan para la selección de nuestra válvula de expansión entonces acá nos va a mostrar diferentes alternativas esta por ejemplo la primera es una válvula con MOV de 120 la segunda con MOV de 75 la tercera es una sin MOV la cuarta sin MOV y ahí vamos viendo cada una de estas alternativas igual el orificio acá nos muestra las diferentes alternativas de orificio casi no hay tantas como en la válvula hay cuatro nomás pero ahí podemos ver toda la información listo el intervalo y lo bonito de esto es que cuando seleccionemos los códigos podemos ir acá a la parte superior a donde dice informe y él nos va a llevar esa selección que hemos hecho a un informe entonces nos muestra acá los datos iniciales los que nosotros les suministramos los datos de funcionamiento de nuestro sistema y acá nos empieza a mostrar que seleccionamos en este caso una válvula T2 y nos muestra las dos más pequeñas y las dos más grandes en este caso como es la más grande no tiene como mostrar las siguientes dos más grandes nos muestra los códigos de parte que seleccionamos nos pone una nota y nos da la curva de rendimiento también la podemos ver acá y ya eso en cuanto a la parte de informes lo podemos exportar a un PDF y acá hay otra partecita que nos aparece lista de materiales esta es la que me parece más interesante porque en esta lista de materiales podemos acá poner el nombre del proyecto poner comentarios podemos acá poner creado por y poner el nombre de ustedes podemos imprimirlo podemos también acá modificar la fecha podemos acá llevarlo a un formato como Excel o Word y acá poner nuestro nuestro logo el logo de nuestra empresa y acá nos va a aparecer la cantidad la descripción del producto el código de parte los comentarios y el precio de venta y como lo tenemos en un formato editable como Excel lo que vamos a hacer es modificar realmente acá estos precios totales para que nos den dependiendo de lo que de nuestra utilidad de nuestro costo podemos ahí manejar nuestros propios precios de venta como les digo esto se puede exportar a un formato de Excel o de Word sin ningún problema eso sería acá en cuanto a la lista de materiales y si quieren para cerrar esta parte del software CoolSelector vamos a seleccionar acá un compresor también listo entonces vamos acá a la parte de compresores vamos a dejar las mismas condiciones de temperatura temperatura de evaporación temperatura de condensación capacidad frigorífica y acá vamos a dejar el mismo refrigerante acá nos pregunta si es una aplicación de refrigeración de calefacción de aire acondicionado acá lo que vamos a modificar es la fuente de alimentación vamos a dejar lo que sea de 60 Hz y vamos a dejar que sea un compresor de velocidad fija no vamos a dejar compresores de velocidad variable y de hecho que solamente sean compresores alternativos que no sean tecnologías crawl sino solamente recíprocos o de pistón los famosos MT o NT y acá nos dice que nos da diferentes alternativas entonces el MTZ 044 es el que más se ajusta a esta capacidad bajo estas condiciones listo y podemos también seleccionar uno más grande más pequeño y nos va a ir mostrando toda la la información adicional que podemos llegar a tener los que están en robo pues ya no contemplarlos para nuestra selección sería un compresor muy pequeño para lo que realmente necesita nuestro sistema y acá igual que ahorita nos aparece el rendimiento los límites solamente que acá los límites es un poco más importante ya que nuestro compresor está pensado para trabajar dentro de este cuadrito de este recuadro si lo sacamos de esos valores lo que va a pasar es que va a trabajar fuera de los rangos definidos por el fabricante y vamos a tener fallas prematuras en nuestro sistema de refrigeración en nuestro compresor puntualmente lo recomendable es que siempre valiemos estos límites acá los datos de rendimiento fíjense que acá la descarga del compresor ya está en 61.6 grados y ir validando así cada uno de los puntos de nuestro sistema ¿listo? eso sería acá está un poco la información que tenemos lo mismo que les decía hace un momento ver todo el tema de códigos cantidad mínima cantidad máxima del empaque vemos acá también las medidas de conexión por ejemplo este roscas hay el tipo de alimentaciones los conectores son tipo pala acá podemos ver la información de repuestos podemos ver la información de aceites campanas acústicas todo lo que podamos instalar ahí lo vamos a encontrar acá en esta parte correas resistencias líneas de aspiración de descarga toda la información adicional que necesitamos que podamos tener de repuestos la podemos encontrar acá de hecho también nos aparece acá la parte de documentación e imágenes acá están catálogos guías de aplicación guías de instalación guías de usuario declaraciones fotografías del equipo esto no lo trae directamente el software dentro de dentro de lo que descargamos sino que fíjense que en este caso nos lleva a una a una página en internet y acá nos descarga de una vez el archivo cierto entonces salen acá los compresores todo eso para que el software no sea tan pesado esto el software tiene bastante programación muy muy buena y lo lo podemos lo podemos validar pero es más que todo para que el software no sea tan pesado que esta información viene por separada listo eso sería la parte acá de repuestos y acá nos permite notas poner cualquier información adicional la podemos poner ahí listo en la parte de compresores igual que en el caso anterior informe y ahí nos va agregando cositas entonces ya seleccionamos el compresor acá nos muestra la válvula y el orificio también nos muestra y acá más abajito nos muestra el compresor entonces en este caso fue un MTZ40 y acá están las dos alternativas más grandes y las dos alternativas más pequeñas ya depende de la disponibilidad de nuestro sistema de todo lo demás para seleccionar uno u otro perfecto y la lista de materiales entonces fíjense que acá ya nos agrega también el compresor MTZ40 con el precio en blanco en la parte de selecciones no sé Angie me ayuda si acá hay alguna duda alguna inquietud del manejo del software por favor claro que sí ingeniero les recordamos que todas sus dudas y inquietudes las pueden consignar por medio del chat para que el ingeniero Benjamín nos pueda dar respuesta de las mismas nos preguntan si al realizar los cambios en algunas de las unidades y en otras no no se crea un conflicto con el resultado que vaya a dar el software no 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 porque lo estandariza lo tiene todo estandarizado entonces no no hay tema por eso no hay tema por eso no se va a dar ninguna modificación en el resultado al final que es lo importante listo muchas gracias nos pregunta el señor Hugo Eduardo se deben colocar los elementos en orden que van instalados o simplemente se enumera la cantidad cuando pasamos a la parte de selección ahí solamente se los va definiendo cuando estamos no importa el orden cuando estamos en la parte que vimos al inicio de componentes en serie ahí si es un poco más importante el orden de los de los componentes el orden que vamos a poner los componentes listo porque ahí se calcula caídas de presión y todo eso una parte de selección solamente nos muestra ahí en qué orden nos seleccionamos muchas gracias nos pregunta el señor César Berríos cuáles son los porcentajes máximos y mínimos que debemos seleccionar las válvulas de expansión la válvula de expansión se recomienda que esté entre el 80 75 80 85% máximo 90% de apertura de carga o sea si la válvula nos da 100 que esté sobre los 89.000 esto para que la válvula pueda regular el paso de refrigerante si no no tendría sentido poner una válvula de expansión en ese punto ya que siempre estaría abierta o siempre estaría cerrada es lo mismo tener ahí una válvula de expansión donde realmente podríamos usar un capilar por ejemplo y tendríamos eficiencias muy parecidas entonces buscas que la válvula esté entre ese 75 a 90% para que ella pueda regular el paso de refrigerante perfecto ingeniero el señor Hugo Eduardo nos hace la solicitud si es posible y estamos con tiempo ingeniero de hacer un ejemplo con un sistema de sub enfriamiento y explicar sobre el calentamiento ok bueno eso lo vimos en la sesión del día de ayer creo que eso quedó grabado Angie más bien si nos compartes ahí el link se la compartimos al señor para que lo vea un poco más exacto más puntual en el link de YouTube listo ya en este momento vuelvo y se los comparto les recuerdo que toda esta información les llega el día de mañana a sus correos al finalizar la jornada les acabo de compartir el enlace de la primera sesión el día de mañana pues hacemos el envío de todas de las tres grabaciones y la presentación que con la que estamos trabajando en este taller y por otro lado la señora Sandra nos pregunta las siglas MOP de la válvula de expansión a que se refieren al máximo de operación son el máximo de operación y son de cierta forma una seguridad interna que trae la válvula para cuando de pronto se suba un poco la temperatura ambiente un día que haga bastante calor o cosas de este estilo un día que tenga un mayor carga térmica pues trae un máximo de operación como una tolerancia o un un factor de seguridad que nos puede trabajar por encima de lo que fue seleccionada ligeramente muchas gracias también al señor Freddy Gutiérrez que nos había también apoyado con esta respuesta por medio del chat y nos pregunta que que es una campana acústica una campana acústica uy no no sé dónde vieron ese término no lo no lo no tengo acá en el radar ok y nuevamente el señor Genaro Toribio nos hace la consulta sobre los límites de operación que si podemos tocar un poco el tema ok muy importante esa parte déjenme un segundo vamos a ir acá a la parte de compresores sí entonces estamos acá en la parte de compresores y acá en la parte de límites en la parte de límites fíjense que acá nos aparece los límites del compresor en este caso este compresor MTZ040-3 trabajando con R404 la temperatura de evaporación mínima es de menos 30 grados y la máxima es de 10 grados entonces la recomendación es trabajarlo en ese rango de temperaturas de evaporación y de condensación va desde 30 grados hasta 60 grados grados Celsius ese es el rango el límite de trabajo de nuestro compresor fíjense que acá hay unas diagonales ¿cierto? entonces acá nos dice en la línea roja el recalentamiento debe ser igual a 30 Kelvin un recalentamiento que con base de lo que vimos ayer es bastante bastante grande y en las líneas de color azul que serían estas que están acá el recalentamiento debe ser igual a 11 Kelvin que es un recalentamiento un poco más alto recuerden que hablábamos ayer que para un sistema de un cuarto frío más o menos hablábamos de recalentamientos de 7 8 grados y en este caso lo deberíamos subir un poco a 11 grados dado caso de que tengamos una alta temperatura de condensación y estemos trabajando por debajo de los menos 20 menos 25 grados podríamos subir ese recalentamiento desde la válvula como lo aprendimos a calibrar en el en el super hit control ¿listo? una aplicación que vimos al inicio desde mi celular eso sería perfecto perfecto ingeniero muchas gracias le confirmamos al señor Jorge Luis Ortega la información se enviará por correo electrónico al cual se inscribieron el día de mañana se enviará la presentación y las tres grabaciones si quieren ir realizando la retroalimentación de las de las sesiones pueden dirigirse al canal de YouTube de acá y ahí lo pueden ubicar yo les estoy compartiendo también por el chat el enlace de la sesión de ayer para que puedan hacer la retroalimentación nos preguntan en la parte de selección de válvula en el cuadro de criterio de selección la opción carga da un ejemplo del 100% en ocasiones aplica otros porcentajes ¿me repites la pregunta por favor? en la parte de selección de válvulas en el cuadro de criterios de selección la opción carga en el ejemplo lo dejas en 100% ¿en qué ocasiones aplicas otros porcentajes? acá ponemos la capacidad total ¿sí? en este cuadro acá y hay casos donde tenemos fluctuaciones de carga por ejemplo que en un día no se va a llenar el cuarto en su totalidad sino que vamos a trabajar con el 50% del cuarto frío lleno de producto más o menos entonces lo que hacemos es esto ponemos el 70% de carga el 50% dependiendo de lo que vaya a fluctuar eso pero el software ya determina que este va a ser nuestra carga total y que vamos a estar fluctuando dentro de este valor entonces va a buscar una válvula que se ajuste a esos valores de carga media por decirlo de alguna forma de carga 2 ¿listo? listo ingeniero por el momento no nos han llegado más preguntas lo ideal es que las personas que quieran participar en la sesión del día de mañana pues realicen la inscripción pues para llevar un control de las personas que ingresan a las actividades igual el ingreso a esta actividad va a ser por el mismo enlace no hay ningún problema pero pues si es importante llevar su reporte entonces pues los que deseen mañana pueden ingresar por este mismo enlace a la sesión número 3 recordar que esta actividad finaliza el día de mañana correcto correcto muy importante para todos los que están conectados que recordemos eso esta sesión son tres módulos el día de mañana es el tercero el día de hoy ya vamos casi que entrar en el último tema de nuestro segundo día de charla y mañana ya continuaríamos con el tercer día tercer y último día de nuestra de nuestra presentación de selección de software danfos listo me confirman si ahí ven mi pantalla porfa Angie sí señor ingeniero estamos viendo su pantalla listo de momento no hay más preguntas tampoco cierto ya estoy validando muchas gracias ingeniero le dejan muchas felicitaciones también tiene una invitación para un seminario igual estos comentarios van a ser compartidos con el ingeniero Benjamín para que haga su respectiva retroalimentación muchas gracias por la conferencia en Santa Marta la señora Valvina le envía un caluroso abrazo muchas gracias comentarios de felicitaciones agradecemos pues la participación e interacción en este espacio gracias por todos los aportes realizados esto hace que la actividad sea más productiva no ingeniero no tenemos más preguntas tenemos felicitaciones listo no muchas gracias a todos los que nos saludan ahí un saludo muy especial a doña Valvina ella nos apoya bastante cuando hacemos actividades en la zona de Santa Marta en toda la zona de la costa un saludo muy especial a ella listo vamos a continuar acá hablando entonces sobre este Danfoss Compass Danfoss Compass es una página web realmente no es un software es una página web que nos ayuda a encontrar la mejor alternativa de compresores de otros fabricantes en marca o fabricado por nosotros en Danfoss listo esta es una página web está totalmente disponible hace unos días atrás estuvo en mantenimiento ya ahorita está disponible de nuevo la podemos podemos entrar podemos poner en Google Danfoss Compass o en nuestra página web la pueden encontrar y es muy fácil de usar es totalmente gratuita y es muy fácil de usar acá cuando entren van a encontrar esta pantalla entonces va a estar acá un espacio de texto libre ahí podemos poner el modelo la descripción que tengamos cualquier información más que todo del modelo como en este caso que ponemos el modelo del equipo en esta parte y si no tenemos más información como el tipo de tecnología si es pistón si es scroll el fabricante el refrigerante o la aplicación lo podemos dejar ahí y él nos va a mostrar acá una alternativa si si tenemos más información es mucho mejor vamos a segmentar un poco más la búsqueda y vamos a tener primero más segmentada la búsqueda y segundo nos va a dar un compresor más cercano del que realmente necesitamos ¿listo? entonces le damos acá en mostrar alternativas y nos muestra las alternativas más pequeñas más grandes que tenemos y nos muestra acá un porcentaje de desviación en este caso este 0% de desviación nos dice que es casi el mismo compresor y este es un 6% más grande ligeramente 6% más grande que el que necesitamos ya de pronto lo podemos validar luego con disponibilidad de nuestro distribuidor perfecto entonces acá está seleccionamos el HRH049 que es homólogo a este modelo de compresor y acá está el tipo de refrigerante con el que vamos a trabajar R410 en este caso la tecnología podemos ver el producto el producto en el product store nuestra página web ahí vamos a encontrar fichas técnicas toda la información pertinente para poder seleccionar o realizar la compra de nuestro compresor ese es el product store perdón el Danfoss Compass el software de selección de compresores semiherméticos perdón totalmente herméticos y con esto daríamos por terminado este segundo módulo esta segunda charla de de los software del manejo de software ya mañana seguiríamos con todo lo que es selección de intercambiadores de calor y selección de válvulas de balanceo hidrónico ¿listo? recuerden que mañana vamos a estar acá en este mismo link de Zoom a las 3 de la tarde pues esperamos a todos para que se puedan conectar y y nada más Angie si tienen alguna pregunta por favor hacerla de una vez Angie nos va a ayudar acá a a estar muy pendientes de cada pregunta que hagan ustedes para poderla responder listo permítame revisamos la última vez ok ok como podemos ingresar al Danfoss Compas ya vamos a compartir el link y por favor me ayudas con con el enlace por este lado ya no y no haría falta compartir el enlace ya lo vamos a pasar por acá listo y ya muchas gracias a todos por sacar el tiempo esperamos pues que esta actividad haya sido muy productiva para ustedes esperamos pues de encontrarlos el día de mañana en la última sección se siente esta actividad listo perfecto ya acá les voy a dejar en el chat el link de descarga del cool selector ahí se los acabo de enviar ese es el link de descarga de nuestro software cool selector igual descárguenos si tienen cualquier inquietud pueden traerla mañana a nuestro webinar estamos ahí unos minuticos antes de iniciar para los que tengan preguntas o inquietudes listo 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 ingeniero muchas felicitaciones excelente actividad y ya lo estamos acá pasando ya listo perfecto muchas gracias de nuevo a todas las personas que participaron hoy estuvieron un poquito menos que ayer pero igual es una muy buena cantidad de personas que se están conectando ya mañana vamos a tener también el último día la invitación es a que saquen el espacio mañana también una hora y media una hora y veinte estamos tardando cada charla y saquen el espacio para poder hacer este entrenamiento perfecto ingeniero entonces damos por finalizado esta sesión muchísimas gracias por permitirnos este espacio y que tengan una excelente tarde hasta luego perfecto Angie buena tarde y hasta luego gracias gracias Gracias.